Bueno, chavales, me estáis viendo los ojos, ¿no? Bueno, a ver, si lo echamos todo un poquito para atrás, me estáis viendo la cara perfectamente, ¿no? A ver, la verdad, no sé por qué, pero literalmente llevo como una, una hora y media aproximadamente llorando y no sé qué es lo que me he echado en las manos o en los dedos, si es que, no sé, a lo mejor ha sido por la crema solar o algo por el estilo. Yo creo que ha sido por la crema solar, que me he echado un poco de crema solar antes, bueno, antes hace ya un par de horitas más o menos, pero hace un horito, así aproximadamente, me he empezado a rascar el ojo y el otro ojo se me ha empezado todo a llenar de lágrimas y no he podido parar de llorar. Nada, simplemente os digo esto por si me veis así la cara o los ojos un poco más rojos o llorosos, es simplemente por eso. No me he fumado nada, tampoco he bebido nada ni nada por el estilo, por supuesto, pero no sé por qué llevo llorando que flipas, me he echado un montón de agua y ya parece que se me ha quitado. Mi chica, de hecho, me ha echado un poco de no sé qué, no me acuerdo exactamente, para que se me quitase un poco y para que me lavase la cara, pero bueno, parece que ya está todo. Y por cierto, para seguir un poquito actualizándoos de mi vida, ahora empezamos el vídeo, que por cierto, si queréis pasar esta parte, ya sabéis que aquí abajo tenéis la timeline para que sepáis exactamente, bueno, pues cuando empieza el vídeo, ¿no? O cuando empieza a lo mejor el tema que más os importe. Vais a la descripción y pincháis directamente en el minutaje que más os interese. Lo que os iba a comentar, mañana, el vídeo que vais a tener mañana va a ser un poquito diferente porque mañana, de hecho, me voy con mi chica, este fin de semana nos lo vamos a tomar un poquito de vacaciones y mañana vais a tener un vídeo un tanto diferente porque no voy a estar en mi habitación, voy a estar en un camping en Zaragoza, que es una, bueno, pues provincia de España, voy a estar por allí en un camping para ver el monasterio de piedra y nada, simplemente eso, que mañana vais a tener un vídeo un poquito diferente porque no voy a estar en mi habitación, pero bueno, para que lo sepáis de antemano. Así que ahora ya sí que sí, por fin, dicho esto, vamos a darle comienzo al vídeo de hoy y vamos a empezar hablando sobre Mattia Binotto y el equipo Ferrari, porque sí, ya sabéis que Ferrari actualmente está inmerso en una lucha por el tercer mundial, perdón, por el tercer mundial no, ojalá, por el tercer puesto en el mundial de constructores junto al equipo de walking o por lo menos estaban bastante cerca hace un par de carreritas. Recientemente el equipo italiano no ha tenido las mejores sensaciones posibles en estos últimos grandes premios y se ha distanciado bastante del equipo de walking. Los dos, ambas escuderías, empezaron relativamente cerca en las primeras carreras, pero estas últimas, como os he mencionado, McLaren ha demostrado tener un muy buen ritmo y además también una cosa importante, que es de lo que va a ir este apartado del vídeo, las mejoras. McLaren continuamente, o más o menos constantemente, está trayendo mejoras al MCL35, al McLaren, pero hoy Mattia Binotto nos ha confirmado al 100%, al 1000x1000, que no van a seguir trayendo mejoras al SF21 y que ya simplemente van a seguir actualizando el setup, el monoplaza, de cara a qué gran premio lleguemos, pero actualizaciones y mejoras de la monoplaza ya no van a llegar, no van a existir por completo y al 100%, según Mattia Binotto, están totalmente involucrados en el monoplaza del próximo año de 2022. Así que sí, como os comento, ya ni para Gran Bretaña, ni Hungría, ni para el resto de carreras vamos a tener mejoras por parte del equipo italiano. No lo creo, terminar terceros o vencer a McLaren no es la prioridad para nosotros. Nos hemos centrado en el desarrollo del coche de 2022 hace mucho, mucho tiempo. McLaren causó una fuerte impresión en Austria, eso es cierto, pero eso puede cambiar de nuevo en otras pistas. Creo que el resultado de nuestra batalla no depende principalmente de los desarrollos, sino de las características de los circuitos, así que todavía veo esto como una pelea abierta. Sí, puede ser que esto sea una pelea abierta, sin ningún tipo de problemas, pero evidentemente va a ser una pelea mucho más difícil de batallear, de pelear, porque si McLaren está continuando de momento trayendo mejoras al monoplaza y Ferrari no, cada vez va a ser una pelea un poquito más difícil de cara al equipo italiano. Pero bueno, lo positivo de esto es que ya están centrados a full en el próximo año, así que esperemos que el próximo año merezca la pena. Hablando sobre mejoras y sobre actualizaciones de los monoplazas, vamos a hablar sobre el equipo alpin y es que en el vídeo de ayer mismamente hablé, o en el de antes de ayer, hablé sobre Esteban Ocon y sobre, bueno, su incomodidad, ¿no? Actualmente con el monoplaza, porque os dije hace poquitos días o ayer que desde el Gran Premio de Bakú, Ocon lleva sin puntuar. Esto quiere decir que en las últimas cuatro carreras no ha puntuado Esteban, ni en Bakú, ni en Francia, ni en Estiria, ni en Austria. Lleva cuatro grandes premios sin puntuar, cosa que Fernando, no, Fernando ahora mismo es la cara iluminada, brillante, ¿no? del equipo alpin y Ocon es la sombra del equipo. Así que por ese mismo motivo, Esteban Ocon nos ha confirmado que de cara al próximo Gran Premio, el de Gran Bretaña, van a modificarle, de hecho van a cambiarle por completo el chasis de la 521 para encontrar un poquito más de rendimiento y para ver si de esta forma Ocon se encuentra mucho más cómodo con el monoplaza que, bueno, pues le empiecen a dar, ¿no? De cara al próximo fin de semana, de cara al Gran Premio de Gran Bretaña. Analizamos los datos y estamos viendo algún déficit, pero es difícil señalar exactamente qué es. Por eso empezamos desde cero en Silverstone. Cambiaremos tantas piezas como podamos y, con suerte, seremos mucho más fuertes. Aquí, como veis, no lo ha dicho Esteban Ocon, pero ya os lo digo yo, que el pluto francés para Gran Bretaña va a estrenar un nuevo chasis que le ha fabricado, que le ha diseñado el equipo francés para su próximo A521. Así que esperemos que dé rendimiento, porque Alonso no puede estar solo puntuando. Necesita a su compañero de equipo. Como no, en un vídeo de aquí, de Iván Espósito, no puede faltar un momento del vídeo que no hablemos de Checo Pérez. Y este momento ha llegado. ¿Por qué? Porque Max Verstappen ha opinado sobre su actual relación que tiene con su compañero de equipo. Dice que, de momento, las circunstancias, las sensaciones... Bueno, el feeling, no entramos pilotos, es muy pero que muy bueno. Yo creo que, además, también es muy bueno porque se nota como tenemos a un Verstappen que, aunque siga siendo muy joven, ya es muy pero que muy maduro. Evidentemente, tenemos a Checo Pérez que ya es un hombre, ¿no? Ya es un hombre, tiene familia, tiene hijos, sabe diferenciar las actuaciones en pista a las de fuera de pista. Lo que se queda en pista, se queda en pista y no lo extrapola a la vida real, ni muchísimo menos. Y, actualmente, la relación que tiene Verstappen con Checo Pérez es muy pero que muy buena. No sé si será la mejor pareja de 2021 en cuanto a feeling, puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Esto, seguramente, que jamás, nunca lo sepamos porque no estamos ni en la mente de Verstappen, ni en la mente de Checo, ni en la mente de los otros 18 pilotos restantes de la actual parrilla de 2021. Pero, bueno, de momento, nos tenemos que creer, evidentemente, lo que nos diga Max Verstappen y lo que nos dice es que, ahora mismo, la relación es muy buena y que, una de las cosas fundamentales es que, si Checo Pérez hace algún tipo de incidente en carrera, este incidente se queda en carrera y no lo extrapola a su vida real o a su vida, como no, piloto oficial de Fórmula 1, ¿no? Lo que más me gusta es que seguimos teniendo una buena relación mientras que en la pista lo damos todo. Y no siempre es así con algunos pilotos porque se lo toman demasiado en serio. Checo disfruta la vida, disfruta de la Fórmula 1 y encuentra un buen equilibrio con su familia. Puedo aprender mucho de eso porque algunos pilotos se llevan a casa con ellos lo que ha ocurrido en la pista y es miserable. No creo que debería ser así. La relación, según Max Verstappen, es excepcional, es fantástica y es verdad, ¿no? Yo como chaval o Verstappen como chaval, si tienes a un amigo, a un conocido o a un familiar o, por ejemplo, a un compadre de equipo que es más veterano que tú, seguramente que sepa muchas más cosas que tú y es interesante. No te digo que lo apliques, pero sí que siempre, o suele ser así, es interesante escuchar las batallitas, las historias, los pequeños detalles, los pequeños errores o grandes errores que haya podido cometer una persona mayor y que tú lo rectifiques gracias a esa sabiduría que te está ofreciendo. Y Checo Pérez parece no el padre de Max Verstappen, pero sí como una especie de hermano mayor o primo mayor, ¿no? Evidentemente, Checo Pérez no tiene, ni muchísimo menos, la responsabilidad de enseñar nada a Max Verstappen. Pero si en algún momento Verstappen le quiere preguntar algo o simplemente se fija en algo de Checo Pérez, oye, pues es bueno saberlo y es bueno aprender. Sobre todo si gracias a que lo aprendes o gracias a que Checo te lo explique, va a ser en tu propio beneficio. Así que, sinceramente, estoy encantado con la pareja que hacen Verstappen y Checo Pérez. Y ojalá que este buen feeling no se rompa. A pesar de que, supongamos que en 2022 ambos están luchando por el Mundial, espero yo... Es complicado, ¿no? Pero espero yo que ese feeling nunca se llegue a romper. Aunque, pues eso, haya un título de por medio. Y ya, chicos y chicas, para acabar el vídeo de hoy, os quiero traer una declaración de Pierre Gasly sobre si podría ser un enemigo directo de Checo Pérez para disputarle el próximo asiento de Red Bull. Y os digo próximo asiento de Red Bull, porque ahora mismo para 2022 hay una vacante. Tendríamos, bueno, pues de forma oficial el asiento de Max Verstappen, que creo que está renovado hasta el 2023 o el 2024, ahora mismo no recuerdo, pero Checo Pérez solamente firmó por una única temporada para 2021. Por tanto, aún sigue habiendo una incógnita, ¿no? De cara al asiento de la próxima temporada para el equipo austríaco. Y Pierre Gasly ha comentado un poquito sobre que ahora mismo él cree que está al mismo nivel o que por lo menos podría hacerlo igual de bien que lo que está haciendo actualmente Checo Pérez. No sé, os hago una pregunta. ¿Creéis que Pierre Gasly sería igual de bueno, mejor o peor que Checo Pérez ahora mismo? Yo tengo mis dudas, espero a que vosotros habléis y yo ya después daré mi opinión en próximos vídeos. La cuestión es que os traigo dos declaraciones muy interesantes de Pierre Gasly, aunque yo creo que las opciones de Gasly son, si no ninguna, yo qué sé, un 10% de posibilidad o un 5% de posibilidad de que vuelva a ascender al equipo Red Bull. Porque es que por activa, por pasiva y por lo que queráis que os diga, Heimund Marco ya ha dicho, insisto, por activa y por pasiva, que Pierre Gasly ya no va a volver a tener un hueco en Red Bull. Pero bueno, eso no le quita la ilusión a Pierre Gasly de poder soñar o de poder volver soñar a soñar o como se diga, con un asiento en el equipo de las bebidas energéticas. Creo que podría rendir al menos tan bien como él. He trabajado muy duro para convertirme en un piloto completo y lo he mostrado en la pista. Peleo contra Ferrari y McLaren y lo hago de forma constante. Cumplo en calificación y en carrera y he mostrado gran potencial. Nunca alguien habría tenido 37 puntos con Alfa Tauri después de 7 fechas. En el pasado, esos resultados eran recompensados con un salto inmediato a Red Bull o al menos rápidamente. Me gustaría hacerlo, pero pasará. Eso depende de si Red Bull quiere. En este momento no creo que lo deseen. No ha habido ningún tipo de plática, ningún tipo de charla sobre el asunto hasta ahora, pero deberíamos tenerlas en algún punto. Bueno, ahí habéis tenido la declaración de... Bueno, pues de Pierre Gasly. Por cierto, sí, si os estáis preguntando, esta información la he sacado de un medio mexicano, por eso lo de que aún Gasly no ha platicado con el equipo Red Bull. Nada, sí, un dato curioso por si lo queréis saber. Así que no sé qué creéis. Os vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Creéis que Pierre Gasly de verdad es un rival directo de Checo Pérez para disputar el asiento del próximo año? Yo ahora os confieso mi opinión y indiscutiblemente creo que no. Entre que Checo Pérez lo está haciendo fantásticamente bien y que Gemu y Marco ha repetido en montonazo de ocasiones que Gasly ya no tiene ningún tipo de futuro con el equipo Red Bull, veo muy complicado que Pierre Gasly le discuta, le dispute, le pelee el asiento a Checo Pérez para la próxima temporada. La verdad, no sé a qué se están esperando los chicos de Red Bull para hacer oficial el anuncio de la renovación de Checo Pérez porque bajo mi humilde opinión no es porque no me guste Checo Pérez o me guste muchísimo o me guste poco, es que yo creo que siendo los más objetivos posibles ¿De verdad Checo Pérez no debería de continuar en Red Bull? Yo creo que esa pregunta es no. Y la cuestión sería ¿Cuándo se hace oficial la renovación por Checo? Espero que o para Gran Bretaña o para por lo menos en el parón de verano. Así que nada chicos y chicas hasta aquí este nuevo vídeo mis ojos, mi cara llorosos, nos despedimos por aquí mañana espero no volver a rascarme el ojo con la crema que él tenga en las manos o lo que sea os repito que mañana no tendréis un vídeo aquí en mi habitación lo tendréis pues yo que sé dándome un paseo o lo que sea pero con información espero si la conexión me va bien y si el ordenador me va bien etc, etc, etc. Así que chicos, chicas lo dicho como siempre muchísimas, muchísimas gracias y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego gente, adiós chau chau Gracias por ver el video.